¡Ay! ¡Más fuerte! Te va a quedar un moretón en la espalda ¿Qué? ¿El champañazo? ¿El champañazo? Sí ¡Viene, viene, viene! ¿Ya viene? ¡Viene! ¡Viene! ¡Ah, suave! ¡Está calientita! ¡Gracias! Erotistame, mi amor ¡Volá, volá, 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 volá! ¿Cómo voy a volar? ¡Volá, volá, volá! ¡Volá, volá! ¡Volá, volá! ¡Tengo que hacer con la Luciana! ¡Con la Luciana lo tengo que hacer! ¡Ahí voy! ¡Vamos, Luce! ¡Ahí voy! ¡Mi amor! ¡Mi amor, mi amor! ¿Qué? ¿Mi vida, estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien ¿Seguro? Sí, eh... ¿Necesitas que te traiga algo o no? ¿Qué cosita me podrías traer? Y, no sé, ¿un Viagra? No, mejor me trae un poquito de venda y eso para establillar al niño ¡No! ¡No! ¡No!